Wow, 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 what's up, tuff? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Bienvenidos a otro videoblog más de este canal que se llama Sandy S.B. El tema que vamos a hablar el día de hoy es una video respuesta a un video que salió hace meses en el canal de un amigo y ¿por qué no empezar a debatir sobre este tema? Y es por eso que le quiero mandar saludos a Edson Eduardo, quien hace un tiempecito sacó un video que dice ¿por qué no tengo novia? Pero yo obviamente le voy a cambiar el tema y le voy a poner ¿por qué no tengo novio? Se abarcaba mucho en ese video temas de cuáles son las ventajas y desventajas de tener una relación amorosa y cuáles son algunas consecuencias si terminas con tu pareja. Hay algunas cosas en ese video en las cuales estoy a favor y en contra. Un ejemplo claro es esa parte en donde los hombres siempre tienen que pagar todo. No, 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 no. Hay hombres que están educados tal cual de que por respeto a la mujer tienen que pagar las salidas que él invite. Y sí, la mujer también está en todo su derecho de apoyar al varón si él no tiene pues lanita para pagar que la comida, que la salida al cine o cualquier otra salida. Esto se los platico porque hace unos meses que yo estuve en una relación, yo sí quería apoyarlo pues pagando la mitad de las cuentas y así, aunque él me decía no, no te preocupes, yo invito las salidas, tú eres mi novio. Así que hombres no se estén quejando de que nosotras siempre les decimos que ustedes tienen que pagar todo. Si cuando nosotras los queremos ayudar, ustedes no aceptan nuestra ayuda. ¿Hay otras cosas con las que estoy de acuerdo? Sí, a lo mejor yo esté de acuerdo con que si uno está soltero y está disfrutando de la vida, pues está bien. No hay que forzar ni obligar a las personas a que tengan un hombre o una mujer que estén con ellos y que los complementen. El amor llega en su tiempo, no se tiene que estar buscando, uno tiene que ser paciente y eso es algo que he estado aprendiendo en estos últimos años. Otra cosa que suele pasar en las relaciones amorosas es que a veces el hombre o la mujer cambia a sus amigos por su pareja. A ver, a ver, a ver. O sea, entiendo que hay tiempos para que estés con tu pareja y hay tiempos para que estés con tus amigos. ¡Pero no jodas! No se vale que estés pasando cinco días con tu novia y un día con tus amigos. Por eso, amigos, ustedes están para decirle cuando de repente su mejor amigo o su mejor amiga se está pasando de veras con su novio y no le da mucho espacio para estar, digamos que pasando un buen rato con sus amigos y amigas. Otra cosa con la que no estoy tanto de acuerdo es con los regalos que se dan a lo mejor y en los meses, pero me refiero a que se tienen que a fuerza comprar cosas. Chicos, hay muchos tutoriales en YouTube que pueden hacer a mano o alguna cosa que ustedes digan, bueno, le voy a hacer esto y no gastas tanto dinero. Porque los hombres se quejan de que gastan mucha lana en estar comprando regalos para sus novias. No, tampoco se trata de eso. Tampoco se trata de que le estés comprándole un iPhone o un labial Mac. O tampoco que le estés comprando una cámara profesional Nikon D780 Full Frame 4K 720p. No, no se trata de eso, sino que al dar el detalle, sea un detalle que le guste a esa persona y que sepa que se lo das con mucho cariño y con mucho amor. Ese es el detalle que importa. Y para concluir este tema, esto es un consejo más que nada para los hombres que ellos son más libres que las mujeres. Hombres, si la mujer tiene que estar a tal hora en su casa, tiene que estar a tal hora en su casa. Porque las mujeres nos restringen más los permisos que a ustedes hombres. Bueno, a menos que la mujer se quiera andar de vaga toda la noche y se convierta en una verdadera puta. Y hasta aquí el videoblog del día de hoy. Si tú también haces videos en YouTube y quieres realizar tu video respuesta, no hay problema, lo puedo esperar. Pero si tú también tienes algo que decir, comenta aquí abajo cuáles son las cosas que piensas que estás a favor o en contra de tener un novio o una novia. De este lado va a estar apareciendo mi último video y aquí arriba el canal recomendado de la semana. Y de este lado y aquí en la descripción van a estar apareciendo mis redes sociales. Y no se te olvide suscribirte aquí en la parte de abajo. Yo soy Sandy y les mando un beso enorme. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Adiós.